La necesidad del país de construir una nueva refinería causó el interés de cinco empresas y un consorcio. Es decir, son seis expresiones de interés para la construcción de una refinería de alta conversión de hasta 300 mil barriles de petróleo por día. Sin embargo, esto a criterio de expertos analistas petroleros tiene visiones distintas y contrapuestas. Según Fernando Santos Albite, ex ministro de Energía, es una buena noticia. Porque el Ecuador necesita una nueva refinería para evitar la salida de divisas al importar productos. Mientras del otro lado, al analista petrolero Luis Calero le causa sorpresa que haya interesados. En esta aventura, porque este no es un proyecto, es una aventura. Las expresiones de interés vienen de las empresas Técnicas Reunidas, ESEA, Meríbano Hidrocarburos, ESEA, Ingeniería Colisium, Houskan Group AG Switzerland, Corfid ESEA y del consorcio SageCorp. En lo que coinciden es en la necesidad de ampliar la capacidad de refinación. Esmeraldas podría ser ampliada, la libertad podría ser ampliada y su fin de podría ser ampliada. Es decir, que el déficit que tenemos en este momento en producción para satisfacer la demanda puede ser cubierto con ampliación de las plantas que tenemos. Esta construcción de la nueva refinería que de hacerse tomará algunos años no nos debe hacer olvidar un problema más urgente, reparar bien esmeraldas. Se necesita una inversión de 700 millones de dólares. Lo que actualmente producen nuestras tres refinerías no es suficiente para el consumo. El Ecuador consume 260 mil barriles por día, es decir, solo la mitad es producido localmente, la otra mitad a un gran costo hay que importarla. Ahora el gobierno tiene un plazo de 30 días para el análisis de documentación que incluye parámetros como la experiencia, solvencia y licitud de fondos. En Quito, Maregracia, Costa, 24 horas.